trines ahí está trines hoy vamos a jugar blood free hardcore con los papus y bueno no sé qué más decir donde ellos yo entiendo no entiendo mucho la serie pero bueno vamos a intentar ganar xd ok chicos ya lo entendí en resumen tenemos que levelear pero no lo haremos solo tendremos un equipo y cada semana habrá un eliminado que será el que tenga menos nivel va a ganar el equipo que tenga más niveles a los niveles sumados xd o algo así y bueno así es con cuenta nueva recuerden todos estamos en cuenta nueva acá está whitehall este es yobi a ita caibit a ita rídez a ita love este es gato guatón baranto igual no sé dónde están los demás hoy no vale shark le dieron raza y por qué no me dan raza toma ahí se están juntando soy bobo y 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 Van a tener cinco minutos para que hablen y haya un poco más de enlace dentro de ustedes, ¿tá? Hola. Hola, bro. Carlitos, soy Ronnie. Ronnie, sí. Falta el capitán. Sí, falta el Givioni. Es un super Saiyajin o algo así. Te parece más al Gear 5 de Luffy igual, ¿eh? Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Me escuchas? Sí, sí. A ver, elegí un poco así por... La primera por el chat y luego por... Bueno, por ruleta. Pero no me disgusta el equipo, ¿eh? Me vas a tener que llegar porque no sé qué hacer. ¿No sabes? Ah, vale. No pasa nada. A ver, si farmeamos, en teoría farmeando, no creo que nos eliminen, ¿eh? Gracias, gracias. Capitán, yo te trataré como capitán. No, no, no quiero capitanes en el equipo. Sin capitán. Qué bien. Ustedes no conocen a nadie de aquí, ¿no? Tampoco de la sala, ¿o sí? No, no, no. Conozco al Noren y a Kavit, pero nada más. Yo nadie. Bueno, bueno, entonces todos son enemigos. Sí, básicamente. Ay, Dios mío. ¿Nervioso o qué? Sí, 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 es mi primera vez. La mía, la mía también. Literalmente, la mía también. Creo que Carlitos también, así que... Carlitos es el más nuevo en esto, ¿no? Sí, sí, soy el más nuevo en esto. Somos primerizos. Ok, chicos. Este es mi equipo. ¿Cómo era? Yobi y Carlitos. Bueno, me parece buen equipo, la verdad. Creo que los dos saben mucho de Blood Freed, así que estoy en buenas manos. Una eternidad más tarde. ¿Ya? Ya empezaron. Vale, dale, dale, dale. Bueno, ya empezaron. Clic, 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 clic. No, no, no. No, maldita sea. No, Legolas, yo te amo, por favor, no. No. Tres días después. Ay, no, en serio, me quedé acá. Doce segundos después. ¿Ah, ya puedo irme? Voy a morir, chicos, primero. Me van a matar primero, carajo. Fui el último. Bueno, Legolas me robó mil, mil NPCs, pero bueno, de eso trata, ¿no? Cuando voy a llegar en diez años, pero bueno. Ah, bueno, al menos he sido cada último, miren. Cero, 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 cero. Oh, my God, ese hueco. Estoy enfermo. Ay, ¿por qué nunca aprendí nada de farmear, carajo? Yo siempre tuve Buda. No vale. Ya ven, chicos, esas son las consecuencias de jugar con Buda todo el tiempo. Que vamos a matar monos. No, 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 todo el mundo. Lo siento, papu, pero este es mi mono. Miren, no, maldita sea. Bueno, bueno, si peleamos, no va a acabar. Igualmente, ¿me sirve ser último, chicos? Bueno, no me sirve, de hecho. Bueno, lo bueno de ser último es que te dejan los NPCs, ¿no? Ah, yo no me gusta ser malo. No quiero quitar NPCs a nadie. No, por favor. No, maldita sea. Ok, chicos, hora de ser malos. Igual no me sale, yo soy medio bobo. ¡Ay, no! Ya, ya, este es mío, este es mío. Oh, Legolas, no me lo quites todo. Maldita sea. Ah, verdad, las estadísticas, ¿no? Sí, soy imbécil. Tú, 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 tú. Bueno, no sé cómo levelear. Ah, con razón hace más daño que yo. Y dije, oh, ¿cómo hacen daño? Oh, Legolas. Falta bueno, por favor, Legolas. ¡Legolas! Bueno, gracias. Hay un mono ya. No me lo quites, por favor. Ok, definitivamente estoy último. Pero no sé qué está haciendo Norenkite y los demás que están cero. Bueno, acá va a ser más difícil que no levelear porque acá están todos, ¿ya? Y si golpeamos todos, ¿no nos cuentan todos? No voy a poder, chicos. Mejor leveleo con los monos. Acá están como monstruos farmeando, ¿sabes? Me voy al otro lado. Me voy al otro lado, chicos. Me voy con los bonitos chiquitos, con los monitos. Acá no voy a farmear nada porque ellos calculan muy bien. Yo soy muy bobo, parece. Me voy triste acá. A ver, mi estrategia no está tan mal, ¿no? Bueno, de verdad no tengo estrategia. Simplemente hacer clic. No, Legolas, por favor. Yo soy tu amor. Llevo tus videos. No me dejaré, no me dejaré. Oh, mamono. Uy, mira, pasé a Rides. Está bien. Algo es algo. Ok, chicos. Como dije, ya no somos últimos. Pasamos a Rides. Ese es un gran, un gran logro. Ya no somos últimos. No, por favor. Ah, este es mi equipo. Bien, bien. Él es mi capitán, así que lo voy a respetar, carajo. Faltan dos monos y listo. Ah, la verra. Luego los siete de mil. ¿Cómo así? Bueno, Yobi también tiene mil. Yobi carritos. Yo soy el único bajo de su equipo. Soy el más, el más... No, chicos. Voy a morir un primero. No, no pasa nada. Ay, ¿por qué estamos andando al mundo? Si ya sacamos mi misión. No vale, chicos. Ellos hicieron mil videos de esto. Yo no. Yo soy muy, muy noob. Lo bueno es que mi equipo más adelante me va a ayudar, así que... Todo bien, todo bien. No, Llegolas, por favor. Hay otro, ya. Pero hay más allá, Llegolas. Maldita sea. No, Llegolas, ¿por qué? No, ¿por qué? Pero sí, ya estamos bien callados. Ya mira, el de abajo estoy yo. Ahí está, nos tornamos, nos tornamos. Nos tornamos, Dibi. Ay, Dios mío. No voy a poder para ver acá. Pero yo no te quiero quitar, no te quiero quitar, no te quiero quitar. No puedo formar nada. No, no, no. Ah, lo formé yo, bien. Ya sabes que, Llegolas, desde ahora eres mi enemigo, carajo. No. Ay, ¿por qué? No, Llegolas, por favor. Soy, soy noob, soy noob. Déjame, déjame, por favor. Apiádate de mí, señor. Apiádate, por favor, Llegolas. No me mates, no me mates. Podemos compartir. Seamos de Dios. Seres de Dios. Igual ya estoy muy atrás, así que quise. La única forma en la que puedo avanzar es... Eh... ¿Ya puedo ir a otra isla? ¿Sí? Ah, mira, soy bobo. Dale, dale, vamos a traer la isla. Los siete chicos, yo no soy tan tryhard, la verdad. Eh, yo soy más de bobear, no sé, la verdad. Pero bueno, al menos, no voy a último, que es lo bueno. Aunque viendo la tabla ahorita, pues, no estoy tan mal, ¿no? ¿O sí? Ok, chicos, no voy a farmear nada acá, Bik. No puedo farmear nada. Estoy muy malo para esto. No sé robar. ¿Qué hago? Me voy a traerla. No puedo acá. No puedo farmear. Ay, estoy medio atrás. No, chicos. Bueno, lo malo es que faltan dos, tres mil días. Acá está Llegolas, ven. Acá está Llegolas con Doh, creo. Ese es Doh. No, te odio, maldita sea. Viene y me roba todo siempre. No, Llegolas, ¿por qué otra vez? Yo te amo, entiéndelo. Dios, no me deja, ven. ¿Y este quién es? Lo siento, Diko Tupá. Lo siento, lo siento. Llegolas es nuestro démesis. Te vete conmigo, yo el más noob de la serie, ven. No, no me dejan farmear. Desde que llevo a Llegolas, todo va mal. Ven, estaba ya debilando bien. Ay, escucha a alguien con luz. Qué suerte, maldita tienes, ven. Por favor, por favor, que nos toca algo bueno, por favor. Algo bueno, resorte. ¿Qué es esto? Bueno, lo tengo que comer, no me queda de otra. No me mates, no me mates. Hijo de... Espérense, espérense, yo te quiero hacer daño. Toma, Bobby. Bien, 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 bien. ¿Dónde está? Ay, no, mata a Kevin. Ah, me dio Bounty, lol. Gracias, Kevin. Lo siento, Kai. No, Kai, vete a otro lado, mira, me voy a matar el maldito. Quiero poder, antes de que me mate. No me mates. Mal. Lo bueno es que, miren, no estamos tan mal, porque, miren, estamos en la lista. What the fuck? Estamos en la lista. Pum. Pum, 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 pum. Listo. No, mataba, listo. Vamos a ser legales, Tilines, si no, Llegolas nos mata. Oye. No, Llegolas, pero estamos siendo legales. No puede ser. Yo te respeté y tú me respetaste. Hola, he vuelto. Soy yo, vengo a farmear, carajo. ¿Quién es este? Llegolas, mi enemigo. Esa es mi venganza por todo lo que me hiciste. Toma, toma, toma. No, Llegolas, ya no. No, no, por favor. Era bromita. No, no. Uy, me estaba buscando, me estaba buscando. No, Llegolas, es bromita, bro. Ay, 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 quiero colear. No, Llegolas, es full bromita, bromita. No pasa nada. Somos amigos. Recuerda. Y el Ronis de repente viene del acre y se lo robó de rata. No, no. Tú empeces a robarme de la selva. De repente viene de rata tú y lo roban, güey. ¿Por qué Ronis dice que te va a reventar el hocico, güey? Digo, ala. No, no, no. Eso es fácil. Ya, velo, 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 velo. Ay, ¿dónde estamos? Ay, me morí. Gracias por el NPC, papu. Gracias por el NPC, güey. Ahí está. ¡Y si lo mataste, te ayudé, güey! Gracias, gracias. ¡Y me robaste el mío! El vino a mis manos. Ratatouille. ¡No! ¡Ay, ah! ¡Sí! Iba a ser un buen potín, güey. Mío. ¡No! Unos momentos después. Lo bueno es que son seis y son cuatro acá. Ahí, ahí. Ahora falta que Legolas también me ganó. ¡No, Legolas! ¡No! ¡Maldito! ¿Por qué? ¡Maldita sea, ven! Es una estrategia, Trinés. Para quedarme acá. Con todo. No, va a tirar. Creo que sí, ¿no? Mejor cambio de isla. Voy a subir. Si no, me voy a quedar abajo siempre. Me voy. Igual todo depende de la fruta también. ¡No, Legolas! ¿Qué haces? Ven, ven, sube si quieres. ¡Maldito! Era su barco. Bueno, me subo a su barco. Ahí está. Una aventura con Legolas. Gracias, Legolas, por el transporte. No, güey. Bájate. En C. ¡Oye! ¡Maldita sea! ¡No lo maten, por favor! Ahí está. ¿Qué hago? Espada. Ahí quise. Si voy a cambiar de fruta. Ah, mira. Tengo que esperar cuatro minutos. WTF. ¿Cuánto, cuánto? Vamos a borrar. Ay, Dios mío. Estoy haciendo mucha hora. Vamos a comprar el paso híbrido. Y quizás el salto también. Vamos a volver. ¿Cuánto costaba? 100k, ¿no? La randomidad. Esto. Y a ver si es que me da para esto. ¿Dónde está? El boss. Ayúdame, love. Bien, bien. Help me, help me. No, love. Era que me llores. No, que mueras. Bien. Ya, bueno. Al menos no me voy a ir así. Vamos ya de una vez a la isla esta. No, mejor a girar fruta, man. Pero antes de que me maten a... Ay, Dios mío. ¿Cuánto demora el 0-0? Michael, calmate, ¿eh? Me dijeron por el chico. Son nivel 300. ¿Es verdad? Te lo rompó la cabeza, pelotudo. Bueno, voy a ir uno por uno preguntando qué les pareció el primer día y si farmeron bien, ¿ok? Empezamos por Echa Flaco, Légoras. Me salió dos veces la fruta pico. ¿Qué te puedo decir? ¿Estás contento? No, estoy mal. Y además, ese güerito del otro lado me anda molesto y moleste. Yo lo he visto muy bien, la verdad. Todo bien. Yo, está... Está muy difícil. Está bueno, está bueno. Estoy contento. Eh, Gato God. Se supone que es el que vas adelantado, ¿no? Sí, pasada persona. Ay, bitch. Elisadísimo. Lo contrario de Gato God. Ven, 10. ¿Qué pasa, padre? Mirá, me pongo en posiciones. Estoy, pero... Como quiero. No, 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 no. Pareado, o sea. Javi. Yo bastante bien, la verdad. Carlitos. Y la verdad, bastante bien. Por último, pero no menos importante, Ronis. No sé, me dio un pico, pero no sé usarlo igual. ¿Un pico? Eh, eh, la fruta, la fruta, la fruta. Ah, la fruta pico. Sí, sí, sí. ¡Qué recuerdo! Sí, sí, sí. Sí, sí.